Ya el país se ha planteado esa misma pregunta hace algún tiempo y básicamente la respuesta en términos generales viene, sí, los no convencionales, el incremento en el factor de recobro de los campos que hoy están en producción y la exploración offshore. El offshore va a tomar quizá igual de tiempo que los no convencionales o más y porque pues estamos arrancando prácticamente de cero. La historia offshore de Colombia, esa charla la podemos hacer acá en tres minutos, tú nos cuentas lo que hicieron allá en Chuchupa y Ballenas y aparte de eso hemos visto unos pozos exploratorios que han tenido muy buenos resultados, pero desarrollar un negocio offshore, si ustedes vieron en las láminas mías lo que cuesta desarrollarlo onshore, pues es bastante complejo. Entonces nos queda el tema del factor de recobro de los campos y de este tema se habla mucho, pero yo creo que lo que hay es que ponernos manos a la obra y empezar a entender mucho mejor los campos que tenemos. Yo creo que el campo que efectivamente este año y hoy estamos celebrando que cumple 100 años, la Sira Infantas, es un gran ejemplo de ver que no es solo inyectar agua, sino saber exactamente en qué puntos tenemos que inyectar en el yacimiento, a qué caudales y cuáles son los puntos claves y los caudales de extracción para poder balancear esa inyección y efectivamente hacer un mejor barrido de todas las áreas del yacimiento hacia los pozos productores. Para eso pues existe la tecnología, por lo menos nosotros en nuestro caso lo que hemos hecho allá en Costa Yaco ha sido utilizar trazadores químicos para un poco conocer como en el piano destapar la parte de atrás y ver cuando yo toco esta tecla qué es lo que se está moviendo allá y hemos encontrado efectivamente que a veces inyectamos en un pozo y esperamos la respuesta en el productor que está al lado y no es tan así, tenemos canales y características geográficas, geológicas del yacimiento que hacen que lo que estamos inyectando acá tenga un impacto en los pozos de la zona más lejana y ese tipo de cosas son las que al entenderlas nos van realmente a permitir incrementar el factor de cobro de nuestros campos, diseñar mejor nuestros planes de inyección, hacer experimentación con temas de laboratorio para inyección de polímeros, cuál es el polímero apropiado para nuestro campo, los polímeros sabemos que se degradan con la temperatura entonces por ahí está el chale y que tenemos que entender muy bien el modelo de yacimiento o los surfactantes y demás y por qué aplica esa tecnología y quizá también ahí nosotros por lo menos para hacer ese tipo de trabajos de laboratorio las opciones que encontramos las que realmente cumplían con lo que estamos buscando estaban fuera del país, también es un llamado a las compañías de servicios de que si ese es el reto de Colombia y si entre todos queremos sacar adelante estos temas porque nos vamos a beneficiar todos pues hagamos el esfuerzo y traigamos ese tipo de cosas pongámoslas acá disponibles y entre todos vamos a hacer mucho más EOR a investigar cómo es que se hace en cada uno de nuestros campos y aumentar ese factor del cobre. Ok Enrique, en realidad lo que es interesante porque estamos hablando de esos matrimonios que finalmente se están dando, o sea los geólogos y ingenieros hemos sido novios toda la vida pero nunca nos hemos casado, lo que Enrique está diciendo es que es el momento del matrimonio de cómo aprovechar la geología de desarrollo con la ingeniería y por supuesto la tecnología que tenemos a la disposición, Enrique muchas gracias, Iván Camilo digamos que mayormente la gran acumulación de hidrocarburos se ha hallado en trampas estructurales, sin embargo tú en la charla nos mostraste un par de ejemplos y usó una frase que creo que es muy interesante y que dijo repensar la geología, yo creo que tal vez uno de los, me toca hacer esta cuña que se han hecho últimamente y aquí tengo la fortuna que está Gustavo hoy, que ha hecho Geopar y Pares fue repensar la geología en ya los 34 usando 3D, usando la información, y la pregunta va direccionada que justamente ¿tú dónde crees que esas trampas, estas gráficas de las cuales no hemos alcanzado muchísimas, no hemos casado muchísimas en los últimos años los exploradores, dónde crees tú que debiéramos enfocar digamos parte de nuestro esfuerzo en busca de tipo de trampas? Bueno Enrique, voy a retomar algo de lo que dije, yo creo de pronto esas trampas estatigráficas debiéramos iniciar por las cuencas más exploradas, por donde tenemos más datos o esperamos adquirir más datos, entonces en ese sentido lo que nosotros como Ecopetrol estamos pensando con nuestros socios probablemente es iniciar en el valle medio y bueno porque ya nos puede haber trampas estratigráficas pero los fluidos son pesados, son ultra pesados, que hay unos retos ya grandes, entonces la cuestión que también lo que tenemos es encontrar fluidos que son comerciales que podamos mover rápido y a que voy, uno de los problemas que tenemos ahorita es que todos vamos a pagar más impuestos y más IVA, lo que no quiere ninguno acá es eso, entonces la cuestión es también encontrar, encontrar place, place que podamos hacer viables pronto, los no convencionales, offshore, son cosas que van a tomar 10 años, en algunos casos 15 años y lo que vemos de esa posibilidad de trabajar en el valle medio, algunas partes de llanos, tocaría revisitar, ver que las posibilidades en el Caguay y el Totumayo, que están un poquitico más lejos en datos, para ver que esos places que son relativamente fáciles de poner en producción, una vez uno los científica, ver que los podamos traer en el tiempo, que los podamos conseguir pronto, puede haber recursos muy importantes, recursos que reemplacen las tasas de producción tan altas que tenemos hoy, entonces yo reitero, empezaría por lo conocido y de lo conocido me empezaría a mover hacia lo desconocido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como estamos celebrando hoy o este año, el sede de industria de gas y petróleo en Colombia, pues vamos a hacer una pregunta a Carlos que, no porque tú has estado con la industria, me ha faltado, sino que de manera cronológica queremos mencionar el que ha habido muchos hitos en la exploración en Colombia, creo que Iván Camilo y Enrique tocaron el tema de la CIRA, pero podíamos seguir con Velázquez, con Orito, con Chuchupa, Caño Limón, Cusiana, Apiay, Guando, entre otros. En ese sentido, Carlos, ¿tú cuál crees en qué cuenca, en qué cuenca tú crees? Ya hemos hablado hartísimo esa semana de crimen, curve y una cantidad de cosas. ¿Dónde crees tú que uno pudiera pensar en qué un hito de estos pudiera repetirse? ¿Cómo lo ven en la agencia? ¿Cómo lo visualizan? Creo que realmente, digamos, pensando en números grandes, básicamente tenemos que concentrarnos en lo que es el topshop, en lo que llamamos cuenta Colombia, de aguas profundas, donde realmente pueden haber unas acumulaciones pero bastante grandes como un hito. Obviamente, de acuerdo con Camilo, pues todo el desarrollo de estos campos pues no son a, ni a mediano, son a largo plazo en realidad. Pero yo pienso que el potencial grande puede estar ahí. De hecho, pues de las cosas que nosotros estamos haciendo en el momento, no solamente pues con lo de matimetría, estamos iniciando el año entrante también un programa de Piston Core, igualmente vamos a hacer una cílmica especulativa, una cílmica multi cliente, y realmente le estamos pues metiendo duro a la parte de el topshop en aguas profundas. Obviamente poniendo en cuenta todos los obstáculos que pueden tener, como le digo, el desarrollo de eso a un corto o mediano plazo. Sin embargo, pienso que hay cuencas y el punto de tareas un poco más a corto plazo, como es la misma cuenca del Chino San Jacinto. Yo creo que ahí los primeros cips de petróleo se encontraron en esa cuenca. Creo que necesita más sísmica, necesita entender un poco más la tectónica, el tipo de trampamiento, pero creo que ahí puede haber un potencial interesante. digamos, Caguán, Jutumayo, creo que ahí también hay todavía mucho que hacer, falta mucha información por adquirir, realmente como lo mostró Enrique, sobre todo lo que es el límite con Ecuador, que es un límite político, pero digamos, toda la producción que se ve en Ecuador y en la cuenca de Oriente, pues se tiene que extender en la parte norte, no solamente concentrada en lo que tenemos en este momento en Punto de Mayo, sino más hacia el este. Bueno, el tiempo es cruel, se nos terminó, pero yo quiero agradecerles a ustedes tres nuevamente, mil y mil gracias por la participación. A ustedes les invito a que se queden cinco minutos todavía, porque nos tenemos dos cosas para hacer. Una es, tenemos la premiación de las mejores charlas orales y de pósters que van a estar a cargo de Lina Maya, la presidenta de la asociación. Yo, como presidente del simposio, sí quiero gastar dos minutos agradeciendo, en primer lugar, a ustedes, los asistentes. Sin ustedes, este simposio no hubiera funcionado. Recibimos muchísimos trabajos orales, recibimos muchísimos pósters, quienes tuvieron la oportunidad de atender tanto las charlas como los pósters, vieron ver la calidad de las presentaciones. Además, tuvimos un recinto como Ágora, el cual también... ...